Hoy hoy Tomaso con nosotros, aplausos para nuestro próximo invitado, ¿cómo anda? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, te tocó un día para ver si estuvimos con la brujería, con la quiromancia, con todo. Sí, sí, y el freezer, y si vos vieras mi freezer, qué triste es, amigo. Hay cada freezer. Por lo menos si existiese un vasito con algo. Un vasito que viene con un nombre, algo. Con algo, con algo adentro, por lo menos. Pero, ¿cómo está tu vida? ¿Estás haciendo teatro de vuelta? ¿Has estado un tiempo distanciado del medio? ¿O por lo menos de la tele, donde te dimos menos? A veces, viste, la gente pensando, no está en televisión, no está haciendo nada. Y estás haciendo cosas. Sí, es un poco así. En realidad, estuve un poco distanciado. Estuve, nada, resolviendo cosas de mi vida personal, transitando situaciones. Y eso también hizo que elija algunas, desvincularme un poco para, nada, vivir cosas que necesitaba vivir. Y bueno, y ahora retomando de vuelta, en un momento con otra energía, fui padre. Y eso también fue reconectarme con eso también, con esa historia y arrancar con teatro nuevamente, que es las raíces, la base de todo. Y además de volver a actuar, que ya nos vas a contar dónde y haciendo qué. Digo, has tenido una vida como súper, sobre todo en tus inicios o antes de la etapa televisiva, también muy movediza, ha sido muy buscabida. Tuviste un montón de laburos, fuiste colectivero, hiciste de todo. Sí, sí. Hiciste el Mario Pergonini también. Sí, lo hice a Mario. Se hizo el Mario Pergonini. Sí, sí, sí. Se aprovechaba del parecido que tenía de joven. De joven, de joven allá en el tiempo, sí, sí. De joven de él. De joven de él. Y también lo hicimos en un CQC también un día. ¿Ah, sí? Sí. Cuando hacías otros laburos, ¿estaba clara la idea de ser actor o todavía no había parecido y por eso hacías otras cosas? No, no, estaba, estaba en claro. Y entonces igual tenía que vivir de algo, empezar a ganarme el mango y empecé a buscar lo que me salía. También me salía, me aburría, me cansaba. Cuando no es lo tuyo, cuando no es lo que te apasiona, también es como difícil ponerle mucha energía. Mientras tanto iba a estudiar teatro, nada, ensayaba las obras de teatro y bueno. Hubo como una seguidilla también televisiva, como muy corrida y muy seguida, que tuvo que ver con Resistiré, que fue tu primera participación grande. Después vino Padre Coraje, después vino el protagónico de Floricienta. Ahí es como que hubo una etapa muy de tele. Impresionante, sí. Pensá que venías de manejar el colectivo, de estar en una plaza, de hacer todo eso. Del bondi, ah. Del estrellato. Del bondi, a todos esos mega éxitos. Sí, y fue muy intenso también. Yo la verdad que no me imaginaba que lo iba a vivir de esa manera. Quería ir, quería vivir de lo que había elegido, pero quería ir de a poco, ir conociendo también el medio, que es difícil también. Hay un montón de cosas que uno desconoce de afuera. ¿Te desencantaste en algún punto o no? Sí, es un amor-odio permanente, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que no te gustó? La parte que no estuvo buena. No, a ver, primero la flasheé, que estuvo buenísimo, todo como se fue dando todo. Y después necesité, urgente, tomar una distancia y frenar un poco para volver a reencontrarme conmigo. Porque de golpe estás en una vorágine y por ahí hay gente que está acostumbrada o que le gusta, que se siente cómodo en eso. La experiencia con Cris Morena, ¿fue positiva o fue negativa? Sí, totalmente, totalmente. ¿No hubo momentos que te limaste un poco? Hasta se dijo que te había salido pulebrilla, de los nervios, que le habías pasado mal. No, no, no. ¿Viste cómo se van agrandando esas cosas? Sí, se dijeron un montón de cosas y yo opté también en ese momento por no salir a decir nada ni hablar y me parecía que estaba bien así. No, fue una experiencia intensa, obviamente, sí, tuvimos nuestros momentos de choque, de roce, por toda esa intensidad, pero... ¿En qué chocabas? ¿Cuál era el choque? ¿Por qué? Es que estaba cansadísimo en un momento. ¿Mucha exigencia? Sí, pero no es que venía de ella la exigencia tampoco, ¿no? Era de uno mismo y estar, y estar grabando mucho tiempo, las horas, el teatro y todo eso, hizo que... Que también era nuevo para mí, ¿viste? Yo quería seguir manteniendo y me seguía encontrando con mis amigos a tocar los viernes, toco la batería, entonces quería... Era un mega protagónico también, lo había hecho Gil Navarro y vos sentaste en el segundo año. Entré en el segundo año, sí, a fines del primero y dejo Padre Coraje para entrar ahí. Ah, dejaste, porque ya Padre Coraje la estaban rompiendo. Sí, sí. Super éxito. Sí, también algo que lo venía disfrutando mucho y lo disfruté también lo que fue Floricienta. Creo que lo pude empezar a disfrutar más con el paso del tiempo cuando empezás también a crecer y a entender algunas cosas que te pasaron, sobre todo con los chicos, ¿no? Que en ese momento uno está a mil, por más que te detenés con los nenes a firmarles un autógrafo o algo, cuando pasa el tiempo que te siguen todavía reconociendo. Sí, lo sé por mi hija. No, y también afuera, ¿eh? Internacionalmente, tremendo. Floricienta pegó mucho en lo que... Bueno, yo soy de República Dominicana, pegó bastante en lo que es afuera. Mi país y otros países del Caribe. Y aparte, chicos, que hoy lo ven por YouTube, que lo ven por plataforma, digo, no es que terminó, terminó así al aire hace mucho. Terminó al aire hace mucho también, pero... Pero sigue pasando también. Sí, sí. Pero para mí la verdad que fue eso, lo recuerdo con mucho cariño, más allá de... Pero en todos los trabajos, por lo menos yo, soy un ariano, soy calentón, soy tano, y la verdad que es eso. Y los que me conocen saben cómo soy, no la ando careteando. Me habrán escuchado gritar y se me... No tengo rencor, ¿viste? O sea, me puedo enojar, nos enojamos, gritamos y después nos vamos a comer y soy feliz, ¿me entendés? Pero era un laburo que te pedía una exclusividad que por ahí te costaba, digo, quedarte sin tus espacios, esto que decías de tus amigos, la de música... Sí, sí. Negociar todo eso a veces es difícil. Era eso, creo que también era joven, también este... Mirate, mirate, ahí te estamos viendo. Ese príncipe la rompía. Sí. Las nenas morían. Bello, bello. Y la relación con Flor, ¿cómo era? Bien, muy buena, con todo, con todo, la verdad que sí, sí, sí. No, pero viste que ella terminó medio raro con el otro actor, con Gil Navarro era, ¿no? Con Gil Navarro se fue peleado, el personaje lo mataron, creo, si no me equivoco. Sí, sí, murió. Muría, viste, para los chicos era medio raro que maten al príncipe. No, fue terrible. Y apareció otro, dice él, la reencarnación en él, querido. Claro. Se reencarnó en él, claro. Ah, se reencarnó, no, se reencarnó. No, no, era una cosa así, no, era una cosa... No, David, ¿qué sé yo? Pero puede suceder, en el mundo Cris... Era muy difícil también para los chicos vivir toda esa transición y creo que la verdad que en eso Cris Morena, una genia total, cómo lo manejó ella con todo su equipo, ¿no? Lo manejaron muy bien esa transición y bueno, sí, pasa eso, pasó eso. Hace poco Gil Navarro hizo como una especie de autocrítica, ayúdame, Franco, que vos seguro que tomaste en cuenta esa declaración donde él habló del tema del príncipe azul y qué se despertaba con todo eso a nivel feminismo, machismo. Había formado parte de una ficción que reproducía el esquema del príncipe o del hombre ideal, si querés, del caballero con todas las virtudes, versus la mujer que no tiene todas las virtudes o a la que, digamos, de algún modo le falta el hombre, digamos. Pero bueno, esos eran los esquemas narrativos de las ficciones hasta hace poco y de hecho hasta el día de hoy, son muy pocas las que hoy todavía quiebran de forma industrial esos patrones, ¿no? O sea, podés releer tu trabajo como hizo Gil Navarro, me parece bien que releas lo que hiciste y que te autocritiques, pero bueno, era otro momento, ¿no? Totalmente, era otro momento, otro contexto social también. La verdad que yo en ese momento nunca lo vi de... No, no, para nada. Estaba, no sé, me llamaban la atención otras cosas que eso. Hiciste toda la factoría teatro, también toda esa parte, también participaste de toda esa estructura que crees que excede lo televisivo, ¿no? Es un marketing terrible. Sí, sí, tremendo, tremendo. Estuvimos en Uruguay, en Córdoba, en el REX, estuvimos, hicimos el Luna Park también, sí, impresionante. Claro, eras como un Beatle para los chicos. Obvio. Éramos, pero nosotros salíamos... Es así, no podías salir a la calle porque estaba... Totalmente, y además me acuerdo que me compré una guitarra, yo soy baterista, para sentirme un músico que salía del REX, que me le di Proll, que tocaba, le encantan los instrumentos, Esteban Proll, me decía un día salíamos y salíamos, claro, y pasaba todo eso saliendo del REX y un día caí, me compré la guitarra y dije, quiero sentirme un músico saliendo. Porque esto no es música, no le pasó, no. Pero no porque renegara de lo que está haciendo, que la verdad que... Pero querías volver un poquito a la fuente. También es jugar un poco, porque no te vas a creer que eso iba a ser para toda la vida. Pero totalmente. También es jugar con lo que te estaba pasando en ese momento. Nos divertíamos mucho con eso, además. Hay un compacto chiquito porque hubo algunas declaraciones que también generaron polémica, no con Fabio, pero sí con el proceso Floricienta barra Nini, el juicio que hubo entre Florencia Bertotti y Cris Morena, el tiempo después. Bueno, ahí aparecen Florencia, Cris y Juan Gil Navarro con ese tema. A ver. Se pasó de rebelde y contestataria porque después tuvieron un problema, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viviste eso? Un problema tonto, en realidad. Nada, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó. La gente a veces se equivoca y ella se equivocó porque no se puede hacer copias de algo que acabas de terminar y que vos misma tomaste la decisión de dejar por un deseo de hacer otras cosas nuevas. Ella lo que dijo es, yo creo que con Nini se equivocó. No, yo no creo que me equivoque con Nini. No, yo no creo que me equivoque con Nini. La verdad que no. Yo creo que hice un programa que fue espectacular, que fue la primera producción que hice. La produje, escribí las canciones. Era un programa que sí era un programa para chicos, sí competía con productos que hacía ella, pero no era que no podían convivir con lo que ella hiciera. Y además, yo estaba de 30 escenas, en 15 estaba disfrazada de varón y eso no lo había dicho nunca antes. O sea que me parece que fue más que nada quizás la molestia de hacer algo que compitiera con los productos que ella en general hacía. ¿Crees que en esta guerra en algún momento o no? Porque terminó en un juicio esto por parte de Cris. No, la guerra es una estupidez. La guerra es lo más absurdo que hay. No tiene sentido estar en amistad con nadie. No sabemos cuánto vamos a estar vivos. No, yo no creo en eso. Creo en sí que uno puede tener una diferencia con alguien y puede elegir trabajar de otra forma. Pero no, no creo en la guerra. El ambiente personaje era muy fuerte y en algún punto se contrapuso con otra ficción que estabas haciendo y salió ese personaje de estar en la tira. Yo había hecho historias de sexo de gente común un año antes y eso estaba guardado en un cajón y al momento de Floricienta sale historias de sexo de gente común. Y yo me acuerdo que lo que les dije cuando se preocuparon es, che, no es una porno ni mucho menos. Mi salida de eso tuvo que ver con que yo elegí hacer otra cosa, no con un conflicto. Bueno, un poquito cosas que te exceden igual, porque tuvieron que ver con un conflicto posterior, ¿no? Cuando termina Floricienta ella hace por Florencia Digo Nini y ahí es cuando empieza el juicio con Cris. Sí, 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 totalmente. De todas maneras no fue tu etapa. No, no, no. Básicamente. Y lo de Juan tampoco sabía, lo acabo de escuchar, lo que había pasado eso de historias de sexo, gente común, no. Claro, bueno, un poco cómo se pegaba la imagen, igual se quiso ir de todos modos. Sí, igual es difícil porque también vos haces trabajos que están ya grabados, que están guardados y no sabes en qué momento podés salir al aire, así que... ¿Nos contás, Fabio, que estás haciendo en teatro? Banco de suplentes, ¿no? Banco de suplentes en el Teatro de la Comedia. Es una historia de cuatro futbolistas. Ahí tenemos unas imágenes, ¿eh? De defensores de Bursaco. Es una metáfora a la vida, en realidad. Están en el banco y van pasando los años, van pasando los años, las décadas, todo, y nunca entran. Y es una excusa para hablar un poco sobre los vínculos, las relaciones, la amistad, las traiciones, y reírnos un poco de las cosas que nos hacen llorar también, ¿no? Y en tu caso, aparte, la posibilidad de haber vuelto a actuar, estar rodando otra vez, circulando, haciendo lo que te gusta. Sí, y haciendo humor, haciendo comedia, con la dirección de Susana Toscano, que es una gran directora que dirigió Andajaleo, también en el Teatro de la Comedia, una obra que fue nominada a LASE, así que viene del clown, así que estamos ahí para divertirnos mucho. ¿Horarios de la obra para que la gente vaya? Estamos los domingos a las 19 horas, así que los esperamos a todos, está buenísimo. ¿Tienes Instagram? La negra quiere saber, tú eres Instagram. La negra, la negra. No, no, pero soy muy fan de él, cuando te fuiste de la novela lloré. Yo estaba chiquita, viví en mi país. No, no, pero hay uno que tiene muchos seguidores que no soy yo, con mi nombre, y lo debí hacer muy bien. Deben de querer que sos vos. Deben de querer que soy yo porque lo debí hacer muy bien. Lo aprobimos a Fabio y Tomás. Gracias, Fabio. Te acompañamos hasta la salida.